Es un día especial para Diego Lainez, fue su presentación oficial con el Real Betis de Sevilla, donde le agradecieron los altos mandos por elegirlo sobre otras ofertas que contenía la nueva promesa mexicana. Pero el juvenil no se olvidó del América, equipo que le permitió llegar al viejo continente, a España, donde causa gran expectativa. La semana de Lainez va de maravilla, ya participó en sus primeros dos entrenamientos y se puso a la orden de Quique Setién, con nervios incluidos pero con la ilusión de ser incluido en la próxima convocatoria. El entrenador bético tendrá el veredicto final, pues el compromiso más cercano es este mismo jueves, donde podría ya portar la elástica en un partido oficial, o de no ser así, esperar a la siguiente fecha del circuito ibérico donde enfrentarán a Girona.